De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comentí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tus heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Queridos hermanos, con gran alegría Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Gloria y honor a ti, Señor Jesús Jesús hizo esta comparación ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro Cuando el discípulo llegue a ser perfecto Será como su maestro ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano Y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano Hermano, déjame que te saque la paja De tu ojo Tú que no ves la viga que tienes en el tuyo Hipócrita Saca primero la viga de tu ojo Y entonces verás claro Para sacar la paja del ojo de tu hermano No hay árbol bueno que dé frutos malos Ni árbol malo que dé frutos buenos Cada árbol se reconoce por su fruto No se recogen higos de los espinos Ni se cosechan uvas de las zarzas El hombre bueno Saca el bien del tesoro de bondad Que tiene en su corazón El malo Saca el mal de su maldad Porque de la abundancia del corazón Habla a la boca Queridos hermanos Es palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús No tengas miedo María de Nazaret Yo sé como un placer En invitarte a ser La portadora De la salvación Y de tu vientre Nacerá el sol Mi alma alaba La grandeza del Señor Mi ser se goza En Dios mi salvador Pues su mirada Ha puesto sobre mí Y desde ahora Y desde ahora Dichosa me dirá Bendita tú La exclama del amor Bendita tú El arca de la salvación Bendita tú Bendita tú La madre de Jesús Llena de gracia Plena de amor Bendita tú Bendita tú La hija del Señor Bendita tú Bendita tú La inmaculada concepción Bendita tú Con suelo de mi corazón Puerta del cielo Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios No tengas miedo Eso que estás viviendo tú En este momento Dios lo puede resolver Dios puede Poner su mano misericordiosa Sobre tu situación Sobre tu vida Sobre lo que estés viviendo No tengas miedo De decirle a María De decirle a Jesús De decirle al Espíritu Santo Que vengan Que vengan a ayudarte Ven Señor en esta tarde En este día En esta noche Hacia los hogares Que están escuchando Esta grabación Tú María No entendiste Cuando el ángel Te anunció Que sería la madre del Señor Pero confiaste Y dijiste que sí Ayúdanos a confiar Ayúdanos a confiar En el plan maravilloso Que Jesús tiene Para cada uno de nosotros Para nuestra vida Nuestra familia No tengas miedo Hermano, hermana Atrévete A lanzarte A la aventura del amor No tengas miedo María de Nazaret Dios se complace En invitarte a ser La portadora De la salvación Y de tu vientre Nacerá el sol Mi alma alaba La grandeza del Señor Mi ser se goza En Dios mi salvador Pues su mirada Ha puesto sobre mí Y desde ahora Dichosa me dirá Me acompañan en el estudio Bendita tú La esclava del amor Bendita tú Bendita tú El arca de la salvación Bendita tú La madre de Jesús Llena de gracia Plena de amor Bendita tú La hija de Sion Bendita tú Bendita tú La inmáculada concepción Bendita tú Consuelo de mi corazón Puerta del cielo Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen Donde aquí fue que Figgins hizo sus votos de construir un templo en honor de María Vamos a comentar el Evangelio de hoy Es un desafío que Jesús nos mire a no mirar la paja en el ojo ajeno Es un desafío la propuesta de Jesús Su palabra es desafiante ¿Recuerdan unos domingos atrás? Bien Pero Él no nos pide más de lo que podemos dar Tú, yo y cada uno de nosotros puede entregar mucho más Y en este 2019 yo te invito a que des ese paso más Duque y Nalto Navegar más adentro Navegar mar adentro Hacer más allá de lo que hacíamos Reúnete con tu familia mucho más Comparte mucho más Dedica más tiempo a la oración En un estudio del año 2017 Se evaluó la cantidad de horas que nosotros los chilenos Estamos frente al televisor Por el Consejo Nacional de Televisión Es impresionante Búscalo en internet Y te sorprenderás Pasamos muchas, muchas, muchas horas frente a un televisor Y yo me pregunto cuántas horas pasaremos Frente al Rey de Reyes Hoy Te invito a hacer un mea culpa quizás Pero más que eso Quizás cambiar un poco esta situación Y ahora mismo Acompáñame Y hagamos un momento de oración Digámosle a María Digámosle al Señor Digámosle a Jesús Que lo necesitamos Que lo amamos Que necesitamos de Él Que sin Él nada podemos hacer Y que todo lo que hacemos sin Él No tiene sentido en nuestra vida Pero bueno Anímate Y esta propuesta del Evangelio de hoy Es solo un paso Vamos a empezar pronto cuaresma Así que vamos a pedir al Espíritu Santo también Que nos ayude Comentábamos hace poco Porque venimos de un encuentro regional aquí en Maipú De cuáles son los tipos de ayuno que podemos hacer Y no solo podemos ayunar de carne o de comida También podemos ayunar de ver televisión por ejemplo Que era lo que estamos hablando O podemos ayunar también del teléfono Del WhatsApp De la lengua De muchas cosas Bueno Desde ya vamos a ir poniendo en el corazón de Dios Que es lo que le podemos ofrecer A Él ¿Te parece? Bien Vamos Y comentemos este Evangelio El Evangelio de hoy Nos mencionaba sobre la pelusa en el ojo ajeno Nosotros normalmente somos muy rápidos para poder juzgar a los demás Decimos No te juntes con esa persona porque es así Cuidado con esta otra persona porque es de esta otra forma Pero sin embargo Dios nos ama a todos Tal cual somos Con todo lo que somos y tenemos Y nos falta tener A Él no le interesa eso Él nos ama con un amor incondicional Y así nos invita también a que podamos amar a nuestro prójimo Con ese amor incondicional Sin pensar en los demás ¿Cuántas veces nosotros hemos sido heridos por faltas de amor? Cuando estés frente a una situación te propongo esto Podamos ir a amar al otro también En esas situaciones donde nosotros nos fuimos amados En nuestra niñez En nuestra juventud No sé si me entiendes Esa carencia que tú tuviste Dásela a otro A lo mejor tú no tuviste un juguete preferido Regálase a los niños A lo mejor no tuviste la caricia De una madre o de un padre La caricia más a tus hijos Ese es el sentido también De poder construir Y restaurar También en ti Esa vida Quién sabe Quizás hasta el Espíritu Santo A través de esa acción Va a sanar tu historia Te aseguro que así va a ser Hagamos otra canción Primero vamos a rezar una bendición Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesús Te cuento un secreto Estamos aquí grabando Y aquí está el Señor Estamos en el Santísimo Amén Así que le vamos a cantar a Él Al Rey de Reyes Él es santo Y Él habita la alabanza de su pueblo Así que le vamos a cantar Ahí donde tú estés viendo este video en este momento Te invito a que espiritualmente Estés aquí con nosotros En esta intimidad con el Señor Que está aquí Para que lo adoremos Para que le digamos Que lo amamos mucho Que lo necesitamos Y que también necesitamos ser amados por Él Él es santo Y su nombre está sobre todo en nombre Y al nombre de Jesucristo Se dobla toda la rodilla En el cielo En la tierra Y en los abismos Y toda lengua proclama Que Jesucristo es Señor Para la gloria de mi Padre Solo tú eres santo Solo tú eres digno Tú eres hermoso Y maravilloso Derrama tu espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Derrama tu espíritu Y que tu luz brille Que tu gloria Que tu gloria Que tu gloria llene Que tu gloria llene Que tu gloria llene Que tu gloria llene Ahora mismo este lugar Quiero levantar mi voz En un canto de adoración Señor Quiero levantar mi voz Y adorarte a ti Señor Eres santo Eres santo Sobre toda situación Eres santo Nuestro rey Nuestro Señor Santo 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 Eres tu Señor Digno 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 de adoración Que mis labios Que mis labios no se callen Al momento de alabarte Que mis manos se levanten Para darte gloria a ti oh santo 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 Eres tu Señor Digno 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 de adoración Oh santo 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 Señor Eres tu Señor Digno 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 de adoración Digno de adoración A través de este video Le vamos a pedir al Señor que entre al lugar donde tú lo estás viendo Con su gloria, con su poder Que te sane, que te libere, que te restaure a tu familia, a tu trabajo Aquí en este sagrario, en este santísimo En este lugar de intimidad En este aposento Estamos pidiendo por ti en este momento Haciendo intercesión por tus necesidades Juntos, vamos, entremos al lugar más santo Hoy entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarme Hoy vengo a honrar a Dios Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es santo Santo Dios Pues tu nombre es santo Dios Dios te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Dios te adoro a ti Dios te adoro a ti Amado Jesús, yo te pido por mi hermano que está viendo este video Para que tu mano sanadora pase sobre él y sobre ella Para que tu mano sanadora restaure su vida Padre, en el nombre de Jesús Bendice con la fuerza de tu Espíritu Santo A todos los que están viendo este video Y recuerda, para Dios Nada es imposible Que tengas una bendecida semana Chao